La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta El ingeniero Miguel Calderón Arámbula tomó protesta como el nuevo director general del organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Conagua en las instalaciones de la institución bajo la compañía del licenciado Oscar Pimentel González, coordinador general de atención a emergencias y consejos de Cuenca. El ingeniero Julián Rubén Ríos Ángeles, director general de la Comisión Estatal de Agua y Sergio Cacique Zárate en representación del municipio de Oaxaca de Juárez. Calderón Arámbula se comprometió a sumar esfuerzos en relación a los temas hidráulicos en el estado de Oaxaca y desempeñar de la mejor manera su trabajo en la zona del Pacífico Sur. Oscar Pimentel González, coordinador general de la atención a emergencias y consejos de Cuenca, le tomó la protesta a Miguel Calderón, quien a partir de hoy iniciará con las actividades para el mejoramiento de los temas hidráulicos. Gracias. 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 Se informó para la Onda Oaxaca Héctor Martel.